He visto zapatos que se pueden cambiar desde afuera, comprar dos zapatos fue convertir en cuatro, eso es una nueva idea para dar a los empresarios, los empresarios, los nicaragüenses son muy creativos, hay muchos proyectos que tenemos, la misión técnica acá, con los artículos. Hay muchos empresarios que siempre con una idea, se crean, se crean varias ideas mejoradas, una vez les digo que los nicaragüenses somos copiones, yo les dije que no solamente copiones, ustedes son mejorones. Gracias, Andrés. ¿Cuánto ha significado la relación comercial entre su país y el gobierno? Por ejemplo, el año pasado, el volumen comercial en total como 128 millones de dólares, pero 128 millones de dólares, 28 millones más o menos, son de Taiwán hacia Nicaragua, 100 millones son de Nicaragua hacia Taiwán. Es decir, que el Nicaragua es bastante grande, superado. Para este año, ¿qué proyectos tienen previsto desarrollar desde su país? Claro, este año va a superar esa cifra, porque en los primeros siete meses, ya el comercio bilateral, ya llega a 83 millones de dólares. ¿Cuánto, Salvador? ¿86? 83 millones de dólares. 83. Pero 83 millones de dólares, 71 millones de dólares, ¿no? Es de Nicaragua hacia Taiwán. De Taiwán hacia Nicaragua, apenas 12 millones. Por eso, necesitamos promover los productos taiwaneses, ¿no? Acá, con esta fe en nuestro propósito. ¿Cuáles serán los propósitos? ¿Se ha criticado el apoyo y el financiamiento del gobierno de Taiwán para el gobierno de Nicaragua en esta etapa de represión que vive en España? ¿Qué respondería de él? ¿Se ha criticado el apoyo y el financiamiento de Taiwán al gobierno de Nicaragua en esta etapa de represión que vive en España? Yo creo que Nicaragua, tanto gobierno de pueblo, ¿no? Siempre necesita apoyo. Yo creo que de cualquier parte, ¿no? Apoyo siempre beneficia, no solamente al gobierno, beneficia al pueblo. Es de lo más importante, es el pueblo. ¿Importante la democracia también en los países como Nicaragua? Claro, eso, en toda la parte, ¿no? Embajar, una pregunta. ¿Por qué se hace no la peta al FIDF? Ah, eso de ICDF, eso, la embajada, no estamos en eso, las elecciones. ¿Ustedes no tienen nada que ver con la cancelación? La cancelación, no, no cancelación, no. Se queda vacante por ese año. Pero los estudiantes denunciaron de que la embajada les había cancelado, les había llamado para decirles que ya no iban a la beca de ICDF. Ya le hemos explicado, ¿no?, a los estudiantes, a los estudiantes, por su entienda. Pero, ¿cuál es la razón, embajador? Ajá. ¿Cuál es la razón de esas circunstancias? Ah, eso, eso, por eso, de parte de, eso de ICDF, porque la beca de Taiwán, ¿no?, que se mofa. Claro. Esos los 15 ya hemos seleccionado, eso sí a través de la embajada. De la embajada. Sí. Ya, gracias. ¿Entonces ellos fueron los que se celebraron? Aparte, aparte son los que se celebraron. Muy bien. No, no, no. No, no.